Bienvenidos a un nuevo video del calendario de admiro de WAKFU con su amigo Bené Capuyol. En esta ocasión en el Enigma del 12 de Diciembre, pero antes de comenzar que hoy domingo no pude hacer para nada el stream de que quería hacer de WAKFU para jugar un rato con los suscriptores, puesto que pues como lo mencioné ayer estuvimos un tanto ocupados, pero realmente me liberé del horario hasta las 3 de la tarde perdón, desde las 3 de la tarde y como pueden ver son las 8, pero esto de... me privé llegué a mi casa y me dormí prácticamente, no hice nada más, vi un par de videos y me dormí y no he podido hacer nada y de hecho ni siquiera terminé de dormir, estoy bastante cansado a pesar de todo, así que espero que lo entiendan de todas maneras estos días voy a intentar estar conectándome más seguido a WAKFU para ir checando lo que vendrían siendo las donaciones de la gente y los eventos que tengo que... los quiero programar o quiero hacer para el stream de Navidad que si todo va bien, debería realizarse el domingo 18 de diciembre así que pues bueno gente, vamos a darle al enigma que dice al lomo de su came no resulta ni aterrador ni diabólico, sino peor came, carne, al lomo de su carne carne no me deja clickear a lo mejor y la cuenta ya se frició de nuevo, odio que pase eso no, lomo de su carne no bueno tal vez no sea la montura, sino la persona que la monta y contra atrás no tiene montura Rubel no tiene montura carlo agro podría tener montura no dar blad ok trufa de navidad, un caramelo de navidad que huele a pichis está para chuparse los dedos ok pues imagino que la recompensa hasta el 15 o el 20 será algo decente o algo bueno así que pues por el momento van a ser unas pequeñas recompensas que no están mal por ahora entonces vamos a dejar que es por aquí el video, espero que les haya gustado y sobre todo que les haya ayudado a resolver el enigma ya vimos que era TAR BLAD este si estaba un tanto difícil, aunque debía haber enfocado en ni aterrador ni diabólico, sino peor así ya la respuesta iba a ser mucho más sencilla la verdad pero bueno, recuerden que pueden tener los redes sociales tanto Twitter como Facebook normalmente, digo normalmente porque no lo he hecho, estoy out esto de publico los links de los videos que voy a hacer en el canal de YouTube así mismo como cualquier evento que se vaya a programar, se vaya a hacer generalmente por Facebook y pues bueno gente, yo fui Beny Capuyol y nos vemos el próximo video adiós